Esto es El Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. Gente, se pelean en Estados Unidos por unos termos. Ahí irá, para eso son clásicos gringos, güey. Allá se pelean por unos termos bien bonitos y nosotros acá rapiñando unas roscas miadas del Costco. Las tiendas Tardia de Good Year, Arizona y Wesley Chapel, Florida, han sido el escenario de desórdenes y anglomeraciones durante los últimos días ante la llegada de los nuevos vasos coloridos de Stanley Conchers. Se trata de una línea de vasos térmicos producidos por la marca Stanley, conocida por sus termos y productos aislantes para bebidas. Estos recipientes están diseñados para mantener bebidas frías o calientes durante un periodo prolongado gracias a su construcción con aislamiento al vacío. ¡Qué cabrón! Está bien largo ese párrafo, qué pedo. También son famosos por... Hasta se gofeaste. Sí, güey, así. ¡Hala, verga! Oye, si están caros, güey. Ya los vi. Ahorita te digo, güey. Ahorita que ahí tengo el precio. También son famosos por cuando sirves café con leche por varios días. El termo termina oliendo a vómito. ¿Has tenido un termo de esos? Sí. Que cuelen a mierda. O sea, la neta no sé cómo les gusta tanto. ¿Cuál fue la moda más rara que recuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes tenían algún recuerdo? La del mostacho. ¡Uy! Que se pintaban las morras un mostacho aquí en el dedo y se lo ponían así. O la de... o de que todo desean YOLO. El YOLO es por ahí del 2013, 2012, yo me acuerdo. Fíjate, yo andaba todavía con tu mamá, mi hija. Los Minions. ¡Ay, la mamá del Stitch! De que para todo quieren un puto Stitch. ¿Ya han visto la película, güey? ¿Los Minions? ¿Ni se acuerdan? Neta, neta. Cuando yo... Esto yo estaba en secundaria, más o menos con las morras, querían toda su mamá de Minions. ¡Ay, qué hueva, güey! O, más reciente, esto ya es moderno, los Spinners. O no, no es tan moderno, ¿verdad? No, ya tiene rato. Yo siento que fue el año pasado, pero los Spinners también. Ah, la moda de las e-girls también. Me castraba como que ese... Como que decían que eran góticas, pero no, eso no es ser gótico. No, lo único que era como vestirse... Ah, los soft boys también. Ah, eso lo decíais. De que se ponían rubor aquí. Al micrófono. Se ponían rubor como que en los cachetes. ¡Chingada madre, Adrián! Es que no te escuchas. De que se ponían rubor en los cachetes y se hacían como que figuritas con el rubor. Los vatos. ¡No, madre! Los vatos. ¡No! Y se ponían de que suéteres o oversize debajo de los jeans. Se lo fajaban con los jeans apretados, como que... Entubado. Entubado, pero no está del todo pegado. O sea, de que no están como que gordotes, pero como que están al lado. De esos que te marcan los huevos cuando eres vato. Sí. Ay, que desagradable. Que se sientan y se ve la pinche bolota aquí de los testículos y el pitillo. Sí se ve. Hay gente que sí se desve. O que, por ejemplo, que otra cosa que estaba de moda en aquel entonces... Eh... Michael Jackson. Ah, los Indie Kids también. Lo... ¿Qué es eso? Son de esos datos que utilizaban filtros que saturaban todo el color y se ponían un chingo de rubor. Es que... Ah, ya. Pero eso es de tu época. ¿De qué rétrica y ese pedo? No, es que eso fue durante pandemia. Ah, no mames, no. Eso yo no me tocó. Y que ponían... ¿De qué? Decoraban sus... ¿Cómo se llama? ¿Sus qué? Sus cuartos con flores y así. Vatos. Vatos. No. No, no pueden ser vatos ahí. No, no, es un vato curioso, hetero curioso. Adiós, Adrián. Mañana hay clases. Hay que mimir. Chingado, David. Vete a la verga. Javel LP. Es la moda estar embarazada. Eso es de mi escuela. Sí, ¿cierto? En mi época también era muy común. Y que tú... Una compañera... En la mía no tanto. Pues es que ya ahorita ya no cogen. Ya no hay niños. Todos son... Las fotos con la mascarilla negra. Ah, ese también. O las fotos con las que tienen un chingo de filtros. De que filtros que te vuelve blanco. Y tú eres moreno. Ah, sí he visto. ¿Por qué no aceptan sus colores de piel? ¿Cómo se llama? Esta frase es bien épica. O sea, el sol te regaló tu piel morena para que convivas con él todos los días. Acéptalo. No pasa nada que seas piel de bronce. Dios te ama. Bueno, espero. La moda de andar haciendo podcast de noticias de YouTube. Ah, sí, cierto. ¿Qué otra moda? ¿Qué otra moda? Una moda actual que sí esté bien pendeja. Adrián era idol, pero engordó y lo echaron. Dice, no, hombre. No, no, no. Las ligas estas que tenían figuritas. Que eran como un animalito, pero se las ponían en la mano. Ah, sí, mal. Estas estaban bien miadas. Se rompían. No, y cuando ya se hacían flejitas. De que se quedan todas pegadas y nomás las mueves tantito. Y se rompen. Y se rompen todas. Ah, yo también. No sé si te acuerdas de estas como joyería que hacían con chapitas de soda. Que agarraban la chapita de soda, la quitaban. Y las iban cosiendo para hacer pulseras, por ejemplo. No, esa sí no me tocó. Este, mira. Asómate acá. Aquí lo voy a poner. Bueno, lo voy a poner en pantalla para que vean. Este, es que yo estoy aquí investigando salvajemente porque me acordé. Y lo tengo aquí. Ahorita se los pongo en pantalla, güey. Guacha. Es, yo, yo pequé de eso. Yo hice una de esas. Porque en mis tiempos sí estaba. Es que éramos pobres, güey. La de los semos. La de los semos. No, pero esa moda no es de consumo. Bueno, también cuenta como moda. Pero yo me refiero como modas más de cosas que comprabas o cosas que tenías. O sea, objetos. Objetos. Objetos de moda, ja. Mira, está en pantalla, chiquen. ¿Ya lo viste? Objetos. Este... Es una pulsera hecha con chapitas de soda. Con las madres estas. Ah, las madres estas que hacían pulseras con ligas. Que estaban todas gordutas. ¿Las ligas amarillas? No, eran ligas de colores. Ah, no. O sea, no te los ubico. Las que sí te ubico son las pulseras de Armstrong. No sé si era como según un güey que luchaba contra el cáncer. Pero luego se hizo tan popular que había otros güeyes que copiaban las pulseras. Y luego ya no eran donaciones nada de cáncer. Nada más eran los vatos subiendo. Se entraron en el mameguacha. Pulsera. La voy a poner en pantalla. Pulsera. Ah, mira. También otra moda que estuvo bien pendeja. De esas gorras de perrilo nitorrinco. O las playeras. De que todos tenían una. Ay, sí. Pero es que, tío. Ya no me tocó. O los lentes esos que son de rayitas. Que no tienen vidrio ni nada. Ah, los del rubio del 2010. 2012, ¿no? Un pedo así. O los lentes que son como de esos que era de esa imagen pixeleada. Que se lo ponían a todos. Ah, sí. Los lentes oscuros, sí, ¿cierto? Esos también. Sí, no. También, miados. Esa es la neta. Pero eso se pone de moda porque un streamer los usa, ¿no? Ajá. A ver si un día... No, pero no se pone por los youtubers. Porque antes no había streamers. Eran youtubers. Ah, es cierto. A ver si un día que me vean con mi tanga de elefante. Voy a poner de moda la tanga de elefante. Chingues madre. Imagínate. Los cactus bailarines. Esos no están tan mal. Esos son para bebés. Esos sí son para bebés. Y los pulpos reversibles están bonitos. Al chile sí están bonitos. Pero como que los quemaron demasiado. Porque esos eran más para personas que no... Como... ¿Cómo qué? Como personas como neurodivergentes que no pueden decir cómo están su estado de ánimo. Para eso los hicieron. No mames. No creo. Sí. Porque las personas neurodivergentes pueden decir mal y escribir M-A-L. Tampoco es como que... No, pero por ejemplo, no siempre tienen como la libreta a la mano. Entonces tienen su peluche. Entonces no mames. Ay, pero no sé. O sea, a lo veo... Se me hace como un plazo de uso para dos, tres personas. Y esa fue la excusa que le dieron. Ajá. Para decir... Ay, yo soy... No, no es que yo ocupo el... No, es que el pulpo es para poder expresarme. Estás pendeja. Nomás estás en la moda y ya, puta. Cállate. O sea, no, de que digan eso por moda, eso es otra cosa, pero de que lo hayan creado para eso es otra cosa. A ver, mijos, a ver, los Furby, ¿cómo no? Los Spinners, eso ya lo dijimos. Eso ya lo dijimos. Los Furby, los Furby de mi época, ¿cómo no, mijo? Los pulpos. Ese es de mi época. Ah, los vasos de Barbie también. Esos, ¿ah, los del cine? Sí. Adrián, pasa consejo de cómo conseguir novia. No, no tienes que conseguir novia. Tú, la novia, te tiene que conseguir a ti, papi. Póngase a jalar. Los Spinners, las pulseras del teletón. Ah, su perra madre. Ay, Dios mío. Ay. ¿Qué pido, güey? Ay, cabrón, espérate. Ay. Ah, güey, voy a comir. Armando. Ven curándote, güey. Ay, Isaú. Ay. Ay, Isaú es de los primeros suscriptores de Twitch. Este güey estaba en Twitch cuando empezaba la opinada a hacerse un poquito popular. Bueno, o sea, no es como que ahorita sea muy famoso. Pero, pero, lee, lee, lee lo que te dice. Ah, qué chingues. No. No, es cierto. Tal vez no me recuerdo. Claro que te recuerda. Ni lo había leído y ya dije quién es. ¿Te fijaste? O sea, el Isaú es de los primeros suscriptores de Twitch. Yo no sé qué sí. El, el. Tal vez no me recuerdes, Adrián. Siempre decías mi nombre mal. Y hasta la fecha. GR, GR07. Gro. Te prometí mil. Más tarde. Me tardé un chingo, pero ya cumplí. Por eso no aparecí en los otros streams. Estaba negreando en el sótano para comer. Es todo. Más te vale. Qué bonito. Es que en el sótano la forma en la que consiguen ingresos es moler huesos de las otras personas. Y se los comen entre ustedes. Y todos quieren ser rescatados. Pero acá no es la sociedad de la nieve, güey. Del sótano no van a salir, güey. Pónganse a congelar a sus enemigos porque si no, no van a tener para cenar. Muchas gracias, Isaú. Al chile, te amo, güey. Acabas de patrocinar. Me acabas de patrocinar mínimo dos meses y medio de Armando con vida. Vamos a poder. Armando, ya vamos a cenar, güey. Muchas gracias, Isaú. Ya vas a tener doble ración de cacahuates con agua. Al chile. Ya por fin el Armando. No. El Armando por fin va a conocer lo que es el jamón. El jamón suan. Suan. Sí, claro. Tiene que ser el barato. No puede ser el food. El food todavía no nos alcanza, pero... ¡Ah, no! No, Armando. Esta semana no hay feria. Está bien. Está bien. Híjole. Y sí, sí, nos donaron, güey. Pero tienes que entender que la empresa está pasando por momentos difíciles, Armando. Ponte la camiseta, Armando. Ponte la camiseta, Armando. Es la cuesta de enero. Es la cuesta de enero. Nos está costando. Está difícil. Entonces, Adrián, ¿qué pasó? Ya te alcanza para una rosca del Costco. No, me faltan doscientos. Están bien caras las putas roscas. A ver, ¿qué más estamos hablando? Cosas de la CID, el YOLO. ¿La pulsera Lifestrong? ¿La estás viendo? ¿La viste? Ah, las pulseras esas que son como que tienen metal adentro que le haces así. No, no. Ah, sí es cierto. Las que le pegas un vergazo y se te abrochas una. Ajá. Ah, también. Pero la Lifestrong es la que puse en pantalla. ¿Ya la viste? Ah. Esa estaba bonita. ¿Qué más cositas así de antes? Ask FM. ¿Te acuerdas de Ask FM? A mí no me tocó, pero sí he visto de que a amigas más grandes que sí usaban. Y de ahí que les ponían puras mamadas. ¿Cómo qué? A ver, ¿un ejemplo? No, pero... O sea, ¿era anónimo? Sí, sí, era anónimo. O sea, les voy a explicar. Ask FM era... Tú tenías tu... Vamos a suponer que yo tengo mi perfil de Facebook y la gente anónima o públicamente me puede ir a hacer preguntas que yo respondo así como si fuera una publicación y se van poniendo en mi feed. De eso se trataba, de hacer preguntas anónimas o preguntas abiertas. Pero, por lo general, la gente culera usaba la opción anónima. ¿Qué le preguntaban a tus amigas? No, por ejemplo, un vato le preguntaba que si era prostituta. Ah. Eso sí fue. Ah, está leve. Pero eso fue anónimo. Y luego había morras anónimas que le decían que les caían mal, que estaban bien feas o así. Yo lo que me acuerdo que sí le preguntaron a una amiga fue de... Ay, ¿cómo le haces para tener tanta autoestima? Yo no saldría con esa ropa. Se te veía bien bonito tu vestido, pero yo no podía. Ah, gente sin huevos. Adrián, ¿podrías investigar qué es el chacetrick? Sí, ahorita en el Discord lo platicamos después del stream. Abre y se... Ah, Chile y Saúl, eres una pilinga. Gracias, güey. Gracias. Muchas gracias. A la verga. Carlos dice... Sí, Carlos, mira, ponte a jalar, güey. Ah, gente, ya lo di. ¿Linero para los mods? No, no hay, güey. No hay. Es que te digo, estamos bien secos ahorita. Estamos pasando por una época, pues, mala. Los Beyblades. ¿Te acuerdas de los Beyblades? Ah, es que a ti no te tocó, puñete. Los Beyblades. Es Beyblade. Gente, ya estamos viejos. Los que se acuerden. Oh, los chokers. Eso yo que me pusieron. No, la gargantilla. La gargantilla de plástico. Porque los chokers es... ¿Esta es de aquí? Sí, esa mera. Déjala, pongo en pantalla. Esa todo el mundo la traía. A mí también me la regalaron. Entonces, sí, yo también la usé. Yo sé, tú eres esa morra básica que sabe esa madre. ¿Cuál morra básica? Es que a mí me lo... Ah, las orejitas de gato. La diadema que tiene orejitas de gato con brillitos. Esa también. Morra básica por tres. Watchen, esta es la que dice May. Es la que traen todas esas morras. Los chokers son como un collar, pero de... No, es como un cinturón. No, no, no. Bueno, el choker es como los que son de cuerito. Es que son duritos. El choker... Que va como que muy al... Que tiene como figuritas así como de... Que son gorditos. El choker es gordito. Las gargantillas son las que son más finitas. Como la que estás mostrando. Traer choker es como... Ando buscando un papá. No, no, no será. El choker, ojo. El choker específicamente. Este, este sí se ve bien putesco. Bueno, ustedes no están viendo en pantalla, pero... Sí se ve bien, bien zorrudo. ¿No? Pues, o sea, sí. Sí, sí, el choker sí es... Mira, guacha. Esto es de... Me falta... Me falta afecto masculino. Necesito atención masculina, guachen, guachen, guachen. No tengo papá, por favor. Dame esa atención que no tuve. Es una... ¿Qué se llama? Una ausencia muy marcada, ¿no? Guache, es este el que dice, May. ¿Es ese, no, chiquen? El pata ya. ¿Está en pantalla? Sí. Sí, qué bueno. ¿Qué dices? Son más antiguos los del Bakugan. Yo tenía... No, mames, Bakugan. Te pinche... No, el Beyblade es más viejo que el Bakugan. No, mames, pero... Sí, yo me acuerdo del Bakugan. Ahí estaba como yo, pendejo, aventando las bolitas en las pinches tarjetas de metal. No, las tarjetas de imán. Los Legos Bionicle. No, las Bionicle estaban bien, mi amor. No, Raza, no, San Mamón. Los bailes de Fortnite, güey. Los bailes de Fortnite son nuevos, mijo. Estamos hablando de cosas de modas de antes. Las gorras del vato. Ay, está de moda el... ¿Cómo se llama? El nuevo... La nueva... La temporada 1 de Fortnite. Nada, la temporada 1 es para güeyes que acaban de nacer. Nosotros estamos hablando de los vatos que vimos nacer el Counter Strike. Así. ¿Y eso qué, niño? ¿Eso qué, güey? Los trompos y los tazos de... Uy, los trompos. Pero bueno, vamos con la nota, güey. Porque ya nos fuimos a la chingada, chiquen. Hablando de cosas de la infancia. No es cierto, hablando de cosas de recuerdo. Ah, ¿dónde me quedé? ¿Tú voy a ir? Eh, sí. Los modelos... Los modelos de los Kenchers suelen tener diversas capacidades. Tapas a prueba de derrames. Y un diseño que se adapta a la mayoría de los portavasos. Lo que los hace convenientes para viajes y su uso diario. Los termos son para maricas. Los hombres tomamos café americano frío de un vaso de unicel. Chingue su madre. Así, así. Eso es lo que tomamos los hombres. Las cartas de Dragon Ball. El fenómeno de ventas inició el 31 de diciembre con la exclusiva colección Gentleman. No, Galantins. De Stanley. Disponible solo en Target. Y continuó con la introducción de un modelo Winter Pink. El 3 de enero. En colaboración con Starbucks. La limitada disponibilidad de estos productos causó que se agotaran en línea. Despertando así una frenética demanda por los objetos. Por los vasitos estos. El día de Galantins conmemoran la amistad femenina el 13 de febrero. Un día antes del San Valentín. No, mi amor. No tiene malo que vaya con mi secretaria y su prima un motel el 13 de febrero. Vamos a festejar la amistad entre ellas. Voy a ver cómo festejan ahí. Bien rico. Mi amor, es que también tú ves cómo se nota que no tienes amigas. No, ¿tú sabías eso? Que el 13 de febrero es el día de Galentín. No. De San Valentín. De Galentín. Galentín. Ajá. ¿Quién dice eso, güey? Galentín's Day. Así se llama en inglés. Es el día que según se supone las mujeres se pusieron de acuerdo todas. No más que tú a lo mejor no eres mujer, por eso no sabes. No. Y si tú eres mujer y estás escuchando y no sabías, entonces no te dijeron tampoco. No te llegó el correo del comando mujeril. Pero parece que el 13 de febrero es el día de Galentín y se festeja, se conmemora. Es como festejamos, conmemoramos la sororidad y amistad femenina. Ojo, nada más femenina. Los hombres no nos meten ahí. Es nada más. Los hombres nos invitan hasta el 14. Este, no, pues este, no, qué chido. ¿Tú tienes amigas con quién festejan? Sí, pero están en Monterrey. Ah, entonces no tienes. Che, borraban o nada. Chale. Vete la verga. Dice... Isaú, Suta, a mí sí me gustan los termos, se guarda lo frío. No, a mí también me gustan. De hecho, están bonitos, pero no hay necesidad de pagar un termo de esos, güey. Están bien caros. No, aparte, vas al Waldo's y te hay un chingo más barato. Cómprate un Yeti, güey. Yo te apuesto que los Yeti ya tienen su versión. Ese vaso ni es nuevo. O sea, ese modelo ya tiene muchos años. No es nuevo. Yeti ya tiene un... Ya debe haber la versión, pobre. Cómprate esa. No, claro que ya está. O sea, Yeti, te digo, hay otras marcas que ya tienen esos termos. Y no se me... Es como... Me acuerdo que por ahí del 2018, 17, entre la buchoniza, se puso de moda traer tu termito Yeti a la peda. De que, no, primo, yo no pisto en vaso rojo. Esas de puto, yo pisto en mi termito Yeti. Y ahí los leías a los mamones con su vasito Yeti a todos lados. Te digo, en aquel entonces era la moda de los Yeti. Ahorita están los Stanley. Ah, Galentín Elizalde. Ese, güey. ¿Qué pedo ya llegué? No, Elizalde, llegas tarde, güey. Te voy a poner cinco, güey, por pendejo. Sí, igual te voy a poner, ¿cómo se llama? Eh, póngale de cero. Te voy a poner falta, güey, aunque ya hayas llegado. Puta madre, llegué tarde. También tú, Andrés, Pauli. Te voy a poner falta, güey. No te voy a poner la asistencia. No me des ideas, aj. No, no te di nada. Aj, es que se puso el pinche izau. ¿Cómo se enteró el Adrián del Galentín? Lo que pasa es que yo hago una investigación ardua. Porque toda la información que ves aquí en el Opinada se comprueba, se corrobora y se investiga durante todo el mes. Todo el mes estamos investigando, ¿vea, chiquen? Sí, claro. Para hacer la... Este envase... ¡Ay! Este envase ecológico compuesto con un 90% por acero inoxidable reciclado y con aislamiento al vacío, promete mantener el agua helada durante 48 horas y tiene una capacidad de hasta 1.18 litros. La marca ha ganado adeptos por su popuesta. 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 La marca ha ganado adeptos por su propuesta sustentable y ha deseado una... Es que me está distraído el chat porque la gente está donándolo. Popuesta. Gracias, güey. Se nota que al vato le fue bien en diciembre. A huevo. Muchas gracias, mi amor. La marca ha ganado adeptos por su propuesta sustentable. ¿Qué es la chingada? Ahora tú hazme la traducción, ¿va? Popuesta. Cuando tú me dices mejor la palabra que no puedo decir, ¿va? La marca ha ganado adeptos por su propuesta... ¿Cuál era la palabra? No me lo hagas, no valemos verga. No valemos un kilo de Winnie. La marca ha ganado adeptos por su propuesta sustentable y ha desatado una fiebre coleccionista con seguidores adquiriendo los recipientes en diversos colores y tamaños. A menos que te vayas a quedar atrapado en un accidente de avión, así en los Andes. No veo para qué ocupas un termo que mantenga la temperatura 48 horas. O sea, no, no... Eh, pero ya ves que sí podías decirle. Sí, yo soy un genio. No, pues es que cuando me pongo un propósito de año nuevo, lo cumplo. Pero lo malo es que ese era mi propósito, leer bien esta nota. El Isao nos dio un otro member. ¡Chinga! Dios mío, Isao. Dios mío. Gracias, güey. ¿Cuál cuesta de enero? ¿Cuál cuesta de enero? Este güey le vale... Pito, pito, tú cuesta de enero. A mí me vale madre. Pito, 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 pito. ¡Qué ni yungan! ¡Qué ni yungan! Pero yo pensé que era Kevin Yunga ¡Ah, Dillo! ¡Ey! ¡Pito! ¡Cállese! ¡Pito, pito, pito, pito! Le voy a decir a tu mamá ¡No! Cálmese, pues Dice Kevin Yunga Kevin Yungan Kevin Yungan Recibió la member del Isao Muchas gracias, Kevin No, muchas gracias, Isao Tú quédate, pinche Kevin A ver Ay, güey, ¿qué? ¿Cómo le puse piñado a esa madre? Estrenando micro hornito ASMR Termina mal Explota la casa ¿Por qué le está... ¿Por qué está piñado ese mensaje, güey? O sea, está chido Pero no mames No sé quién lo piñeó O sea, mamá No antojes, May Para los que acampan No Para los que acampan Está mejor el vaso del otro, güey El que es más gordito, guacha Los Stanley Stanley Termo Pero es unos termos que tienen vasitos ¿Sí los has visto? No, este Este vaso es buchón Este vaso es mamastroso Este vaso es para Instagram Este vaso no es para acampar, güey No te... Este... En el campo no hay un posavasos Este es para el carro Este es para que te vayas a chambear El que usan El que dices tú Es mejor este, guacha Lo voy a poner en pantalla Para que la gente sepa De hecho Hay un video de una morra Que le pidió a su marido Un vaso Stanley También tú no mames, morra Si estás viendo que Todos quieren vasos Stanley No te puedes poner Terry Con un pinche objeto Que está de moda Y todos quieren Porque obviamente no lo va a encontrar Y tú Y se le hizo de jamón Pero, guacha Ese... El que dices tú Es este Este es el para que... El que te sirve más para acampar Trae su vasito Y se puede guardar incluso sopa O lo que sea O neta Andaba cambiado Cambiado por Por fuera de mi casa Caminando Y que me encuentro Y que me encuentro Una coca de piña banda Y me la tomé Supo bien rico Pues por eso escribes así, güey No, pues con razón, güey Les voy a contar Otro detalle Estos vasos Se hicieron populares Porque el año pasado Si no, así un chingo No, en diciembre O sea, hace un mes Del año pasado, 2023 No sé si... No, en noviembre Salió un video Que se hizo bien popular Donde a una morra Según se le quemó su carro Y la morra dice Miren Se me quemó mi carro A chingar a su madre Y lo único que resistió Fue el Stanley Y mira, ahí está La foto en pantalla ¿La estás viendo? Esa foto Sí Es del video De que según Nadie, pero eso es falso Claro, clarísimo Que es falso Obviamente el puto vaso Se hace... De hecho, lo pusieron a prueba No me acuerdo quién lo comprobó No el Jimmy Jimmy no Un güey en inglés Lo comprobó Y el vaso se quemó la chingada No, lo que sí aguantó Fue el metal Pero el plastiquito de arriba De la tapa y todo eso Sí se hizo cagada Pero, te digo El punto es De que se hizo popular Y luego todavía se subieron Más al 30 Porque el CEO De Stanley Le salió y les dijo Güey, no te preocupes Esto nada más Lo vamos a hacer una vez Y nada más contigo Porque se hizo viral el caso Te vamos a regalar un carro Te vamos a reponer el carro Que se te quemó Ay, cabrón Y ahí, pues a partir de ahí La empresa de Stanley Empezó a vender Como si fuera Pinche OnlyFans de Amurant Y Saúl Y Chia Ay, no Ya me voy Ya me voy Este cabrón Este cabrón Está pero sí con Tokio ¿Ya viste? ¿Ya viste lo que hizo el güey? ¿Ya viste el desmadre Que me hizo en el chat? No, lo dejó todo de verde Si lo estimula más Está haciendo el sueño de Ascari Andale A dejar a todos de verde Fíjate Este güey lo dejó todo de verde Y si sigues así Yo lo voy a dejar de blanco Ario Mirando Ríos Recibió un member Pamelita NG también Pamelita Ah, no Palmerita Palmerita, güey Palmerita NG Nega Lagaguano 34 Apixelados 81 Tengo que apurarme Porque el chat se está moviendo Braniva También recibió un member Mister Cuaki Gómez Gómez Albarrán Luis Fernando Axel Uciel Y Luis Antonio Todos ellos chinguenas No es cierto Todos ellos recibieron Una member Del patrón Del patrón del día de hoy No, literal El Patreon No mames Se está patrocinando Bien bonito todo Muchas gracias Isaú Al chile No sé qué te hice No sé qué dije Pero dime Para decirlo más Ah, Isaú el nuevo Azcari No, espérense No, no pasa nada Azcari Lo que sea Todos, todos tienen su lugar Aquí Todos pueden hacer fila Y tengo Palmerita NG Bien feliz Palmerita Porque le quitaron los cocos No Ah, no me quedé Según videos compartidos Por consumidores En la sucursal De la tienda Target De Gugger Se permitió Un máximo De dos termos Por cliente Mientras que En Fort Worth Texas La restricción Fue de uno Por hogar Un representante De Starbucks Confirmó A CBS Ah, puta madre Que ya no Que ya no se van a ¿Cómo se llama? Que los termos Una vez que se acaben Ya no van a poner más ¿Qué? ¿Acaso Estados Unidos Se volvió comunista? ¿Acaso no dejan Que el libre mercado funcione? Guacha ¿Estás viendo mi pantalla? No mames Ah, mames Armando No había visto La puta foto De la armada ¿Ya viste? Es nuestra cocina Chicken Ah, de hecho sí Así se ve la cocina Así se veía la cocina Es que está bien chiquita Es lo que hay Guacha Guacha el video De cómo se están peleando Por unos termos guacha Primero El vato que los está Los acababan de poner Y mira La gente llegó Como un lagren Chiquen ¡Glo! 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 Ascari Pasa mi Twitter Guacha Ahí toda la raza Los acababan de abrir Y es la edición De esta que les dije Que son los rositas Los pink Y los galen Ah, los rositas Eh, cómplame los rositas No, estás loca Estás viendo que no hay Y luego Luego ya Como que de repente No sé por qué Ojo Vamos a hacer Una pequeña observación Aquí Estamos viendo Que hay mucha gente Varias tonalidades Varias castas Varias Varias gente, ¿no? Sí Y todos se están comportando Como personas normales Y nadie está Pues pasándose verdura Ahora Yo no quiero decir nada Pero miren lo que pasó En el otro video Look at them They're trying to steal You guys This is insane Look at this stupid Get him, get him Stop him Stop him Stop him Stop him Yeah, stop him I didn't touch him I didn't touch him Stop him Stop her Stop her She tried to grab my bag You guys Look at this This is insane Look at this He is insane Look at this Yeah Así es como básicamente Conviertes Desmonetizado No No, no, no It's okay Por favor No, no No, no No Look at that Was that not insane Te quejas de que Armando Corte tus chistes Ajá Pero es que tú también te pasas Porque pones esto Pero pues no es mi culpa O sea, de pasada Desmonetizas el stream Quieres desmonetizar los shorts también Armando está salvando este canal del baneo El chile sí Sin armando este canal Hazle caso El primer día que me saqué los huevos Ya desde ese día se va a la ver No, pero No me pasa nada El Izao ya patrocinó como dos meses de stream Bien jodido No mames Ya nos van a banear el canal Lo que hay Ir a pensar Dios Izao Ay Dios Mira No sé en qué trabajas Pero sigue ahí Sigue chambeando Hasta la puta a Emily Le dieron Compartan el stream Mira, ya llegaste Emily ¿Cómo estás mi amor? Compartan el stream ¿Cómo estás culito? Es culito Es culito Abiel Abiel Villagómez Torres Jedi 850 Ela El Mike Emily Emily Hubo El moderador Josbel Josbel Dali Ario Miranda Ríos Mariofte Pan Pacana 715 Itzel Castro Y Nigusui Todos ellos Váyanse a la vez No, recibieron member Del patrón Isau Jaja, el mole Ese güey es Cállate Cállate Richard No mames Richard Ah, pinche Jessie Espérate En el chat No se pueden poner O sea, yo lo puedo decir Porque acá no pasa nada Pero ustedes en el chat Como que queda constancia De lo que estamos hablando El termo A ver, dice Ángela El termo Luego las toallas femeninas Lo regalan Y están chidos Más que porque tienen El diseño de las obras de arte De Vincent Van Gogh Monette Ah, sí, cierto ¿Te acuerdas? Que una vez vimos en el mercado Que estaban vendiendo Así unas toallas femeninas Que tenían un termito Ajá Esos los que dice Ángela Estaban bonitos Era un vasito chiquito No me lo compraste No, pues no lo quisiste Tú dijiste que no Chale, no me ha caído member No, tú nunca me lo Nunca me lo Mames Axel Ya eres member pendejo Ese güey Ya lo viste El vato ya lleva como Tres años siendo member No, ¿cuánto lleva? Como dos meses Chale, no me ha caído member Pinche pendejo Ah, perdón Eh güey, ya casi todos son verdes Ah, el wing Ahora va a ser más fácil leer A los que no son ¿Quién? ¿Cómo se llama? Wingate de Greg Gay No te quedaste llenita Cuando estaba en la vida Chupe, chupe ¿Qué tal? Chupe, chupe Ya por eso Los que no son members Les hace daño Les hace daño no ser member Cuando eres member Te sube el IQ Te das licenciatura Si eres member Si eres member Te va bien verga en el trabajo Si eres member La morra que te gusta Te dice que sí Le agradezco su acto de caridad Es todo Todo Recuerdenle agradecerle El patrón que les acaba de dar Para que gasten en la raya Como tal muchacho Dice Knoxville A ver Los precios en la página web De Stanley Son de 45 dólares Mientras que la edición especial De Starbucks Está valorada en 49.95 Algunos de estos termos Han sido revendidas En sitios como Ebay y StocksX Por precios que rondan Entre los 300 y 234 dólares Respectivamente Con eso compras Todo un fraccionamiento En Argentina No mames O sea Con eso te apuesto Que mínimo compro No sé Un estado Una provincia de Argentina Fácil 300 bolas Y la Alcatrín Ay Catrín Ay Catrín No te digo En esta ocasión Este stream por fin No sé No sé el resto del año Pero al menos este mes Gracias a ustedes Por fin vamos a poder Terminar de editar los videos Porque Armando Cada vez come más El güey Está teniendo como Picos de insulina Pronto le va a dar diabetes No tiene más picos de insulina Le da más hambre Entonces Está comiendo más César Omar Gamboa Recibió member Crazy Angelo Retronima Cake Crons Ah el pinche nombre Bien fresa Isaac Zaid Hernández Tello Y ya Todos ellos recibieron Member del Catrín Muchas gracias Soy como No sé si es Ahora me va a pasar Como los streamers Estos que Como el Chocas No sé si viste Que ahorita lo traen de mame ¿Por qué? De que cuando era Cuando le iba empezando Era Gente ¿Cómo están? Muy buenos días Estoy de muy buen humor Hoy tuve un día muy pesado Pero ya por fin Me siento muy bien Con ustedes Y empiezo a saludar A la gente del público Ey ¿Cómo estás Katrín? ¿Cómo estás Josbel Dalí? ¿Cómo estás Ario Mirandos? ¿Cómo estás Jorge Ginger? Ah Andrés Pauli Tenía rato que no te miraba hermano ¿Cómo te va? Y Saúl ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te cuenta? ¿Cómo te trata el trabajo? Bueno Hoy gente Les voy a platicar Así Así era el Chocas Así más tranqui Y ahorita es Váyanse todos A la verga Sí de repente Se me desconecta el Chocas No No hay pinches No hay Los trans no existen Los negros me cagan Joder Jódanse Hijos de puta Hijo de El Chocas Me gusta ese Ese meme me fama Cómo el Chocas Se desconectó Ojalá Algún día yo llegué a eso No de que No No me miren a los ojos Mira al piso cuando me hables Puta Y el Armando Y el Armando Y el Armando Que te puedes dar la libertad De insultar a quien tú quieres Y el Armando así O está bien jefe Pero edito el video ¿No? Podrán Podrán regalar Todas las members Que quieran ¿Qué? Pero yo seré el que le di Al Armando Qué rico Qué rico Y qué envidia Qué envidia El Adrián es una zorra No Yo tal vez seré una zorra Pero estoy feliz de que estás de vuelta Ya tenía rato que no te veía Pensé que estabas enfermo Eso es cuando ¿Eh? Eso es cuando ves a tu güey de la prepa Llevo Llevo a todos Llevo a todos a algo Que no puedo ser Member Porque Esa mamá Pues si el member Está bien vara Güey O sea No te cuesta Te cuesta poquito más de un dólar ¿No? O sea Este güey ya pagó Como el member Con eso que pagó Puede ser member de aquí Hasta que yo me muera Más o menos Un pedo así Oigan Pero para qué sirve la member Todavía no No Todavía no sirve Lo único que está garantizado De los members Es que si duras Un año Con el member Yo te voy a mandar Algo a tu casa Obviamente ocupo tu dirección Pero ya sea Estamos viendo si es un suéter O un peluche De la opinada Que vamos O sea Que estamos En proceso de manufacturar Nosotros Eso es Pero los members Después van a tener Más cositas Ahorita todavía no Oye ¿Me regalas? Ah Bueno Y también Es más fácil Que yo te lea en el chat Y es más fácil Que te lea yo En los comentarios Y puedes usar Los stickers del canal Y ¿No ves anuncios? Creo Ah No sé si es en Twitch No olvídalo Te mentí Una foto de la Adriana Encuerado Ah Esa es nada más Pero para los hombres Los hombres les mando La foto de mi balazo Les mando una foto De mi balazo De tu pitillo De mi pitillo El peluche Luego del canal Estaría bueno De hecho Les voy a preguntar Ahorita en el Discord Que ideas tienen Pero si un peluchito Del canal Del opinada Obviamente O un suéter Que también del opinada Y stickers del opinada O sea cositas Son cositas que vamos a ver Pero a los members A los 12 meses Es a huevo Por ejemplo El primero que se lo va a ganar Creo que es el Catrin Porque ese güey lleva aquí Toda la vida Y los que llevan más tiempo Son los que van a tener Los primeros Y ya después Que ellos hagan sus reviews En TikTok Y digan Al chile El opinada Me estafó Esta madre Es una bolsa De crema de elote Me mandó una crema de elote Que huele a vómito Que parece Y sabe a vómito No Aquí ya me dio asco Stalin solía vender Perdón Stalin solía tener Ventas anuales Aproximadamente De 70 millones Sin embargo El vaso de Kencher Se convirtió En un verdadero fenómeno Para la compañía Que llegó a generar Ventas por alrededor De 750 millones De dólares En 2023 Verde Verde Es casi lo que Elisao nos dio Yo les envié Un mensaje Para ver si podíamos Hacer una colaboración No sé si te dije Manzana A los de Stanley Yo les dije Buenas tardes Soy muy fan De su producto Emojis de corazones Me gustaría Soy influencer De México Me gustaría Recibir Dos Vasos Stanley A cambio De cinco historias En Instagram Y me dijeron Lo único que te podemos Dar a cambio De eso Es esta Y me adjuntó La foto del negro Del Whatsapp Te lo mereces Yo dije Bueno Está bien Al menos fue respetuoso Del pitillo Dice Yo sé la ¿Qué? Yo le sé la serigrafía ¿Puedo ayudar con su merch? No, porque tenemos que pagarte A menos que lo quieras hacer gratis Lo que estamos haciendo Es que el Armando Lo estamos poniendo A hacer planas De bolitas y palitos Para que aprenda a escribir Y él va a hacer Él va a firmar Con mi nombre Va a poner Adrián y May Pero el autógrafo Lo va a hacer Armando A la burger Con el stream Sale fotopata ¿Eh? ¿Cómo? No entendí mi amor No entendí Me Explícame pendeja Eh Un saludo Perdón wey No hice de agua Bueno Más porque no le No No es que nos dio un superchat No es por presumir Pero tenía Ay wey No digas Espérate No digas feria wey Porque luego te van a Querer secuestrar aquí en este país Ahora me siento pobre Pero todo por Muchas gracias para ir al Chile Muchas gracias Muchos thank you Ya no te gastes Ya wey Ya no te gastes tus ahorros No También no No Muchas gracias Pero yo te insto A que lo sigas O sea lo uses también En otras cositas Cómprate Cómprate Mira con esos 7 mil Me compré Mira con ese dinero Me lo puedes dar a mí Para comprarme mis juguetes No 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 Yo una vez No damelo Damelo Yo una vez Damelo Te voy a ser sincero Damelo Manzana Yo tenía también la cantidad Casi lo de él Yo tenía 10 mil 10 mil Que se me fueron en Putas En droga En comida chatarra Se me fueron en En alcohol En todo así Y lo demás Si lo malgasté No es cierto Luego porque Dices porque no te quiero Porque no quiero ir Mira Isao Agarra mil quinientos De esos 7 mil Y inviértelos bien Yo sé lo que te digo Un lonchecito de comida china Allí en el centro de Tijuana En el norte Oh padrino Y todavía te quedan Cinco mil quinientos Haz mi caso Del pitillo Dicen Dejen mi pitillo en paz ¡Gracias!